Hola, iniciamos deportes, tarde de eliminatoria a las 3, Colombia visita a Bolivia allá en el alto a 4.150 metros de altura y saludamos de una vez con todo el paquete previo al partido a Julián Collazos que está bien abrigado y con poco oxígeno allá. Buenas tardes Julián. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Yo los saludo desde las afueras del Estadio Municipal de El Alto en donde hace pocos minutos arribó la Selección Colombia tras su llegada desde Cochabamba para enfrentar a Bolivia por la novena fecha de las eliminatorias. Hay buen ambiente y se busca llevarse los puntos para preparar el partido ante Chile. Bolivia tiene un equipo que propone eso, un equipo joven que va a tratar de imponernos el ritmo y bueno, el desafío está en nosotros manejar el ritmo del partido, el que maneja la pelota de pronto puede manejar eso y vamos a intentar desde el juego atenuar esa diferencia física por adaptación que tiene el equipo boliviano. Argentina lidera la tabla de posiciones con 18 puntos, segunda es Colombia con 16, Uruguay es tercera con 15 y Ecuador es cuarta con 11. Brasil y Venezuela tienen 10 puntos, quinta y sexta respectivamente. Paraguay tiene 9 puntos, los mismos puntos de Bolivia que es octava, novena es Chible con 5 puntos y cierra la tabla Perú con 3 unidades. Carlos, quienes también están muy confiados son los bolivianos con los 4.150 metros de altura en donde nos encontramos en este momento, quienes vienen de ganar en la doble fecha y quienes buscan ganarle a Colombia para acomodarse y llegar a una cita arbitral después de tres décadas. Anoche los hinchas colombianos mostraron de nuevo su apoyo a la selección a las afueras del hotel en Cochabamba. Dios quiera que Dios los bendiga y que les vaya bien en el partido y Bolivia no sé qué hará, pero donde les ganen quedan mejor ni decir. 2-0. 2-0, ¿con goles de quién? De Luchito y James. En Bolivia ven con buenos ojos a la selección Colombia, pero aseguran que esta tarde la victoria quedará en el alto. Eh, entusiasmados, ¿no? Queriendo ganar a ustedes con todo respeto unos 2-0 ahí. Es un campeón de la Copa América, ¿no? Entonces, veremos que yo creo que va a ser un buen partido. 18.000 personas estarán presentes en el estadio municipal. El balón rodará a las 3 p.m. hora colombiana y el juez del encuentro será el brasileño Wilton Sampaio. Colombia, una vez finalizado el encuentro, se alistará inmediatamente. Se irá para el aeropuerto para coger vuelo hacia Barranquilla, donde se concentrará para preparar el duelo del próximo martes ante Chile. Esta es toda la información desde El Alto. Julián Collazos, Noticiero 90 Minutos.